El nuevo 2017 Hyundai Elantra está redefiniendo el segmento entero. Con el nuevo y sofisticado estilo, tiene mayor potencia, más espacio, más comodidad. Y líder en su clase de características como un asiento de conductor con memoria y frenado de emergencia automático integrado con detección de peatones. Además, cuenta con el respaldo con la mejor garantía de América. Visita Santa & Hyundai hoy mismo. Gracias.